Hola, muy bienvenidos a este nuevo programa de televisión. Un programa con contenido empresarial hecho por empresarios para las empresas. Bienvenidos a Connecting People and Business. Soy Trinidad Pujol. Y yo soy Óscar Tamarit, que junto a Trinidad Pujol presentaremos este nuevo canal de comunicación de APAE, donde todos los empresarios tendrán voz. El programa estará dividido en cuatro secciones diferentes, pero si te parece, Óscar, no se lo desvelamos ahora. Esperamos a que los descubráis vosotros viendo el programa. Hasta ahora. Arrancamos el programa con la primera sección, Un café con Edén. Hoy tenemos con nosotros un empresario de éxito, hecho a sí mismo, emprendedor, arriesgado, creativo, carismático, una persona muy cercana, un comunicador nato que conquistó al público con su peculiar forma de hablar, donde en una misma frase te ha vendido un colchón, una máquina de salud y todo ello mientras te recomienda un buen jamón. Hola Justo, muy bienvenido a Connecting People and Business. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de vuestra casa y es un placer acompañaros siempre. ¿Quién es Justo Molinero? Bueno, Justo Molinero es un andaluz, un catalán de Córdoba. Ya sabéis que los catalanes nacemos donde nos da la gana, yo en Villanueva de Córdoba, es en el Valle de los Pedroches, la zona del jamón, evidentemente, claro, para comer cualquier cosa que mejor que un buen jamón. Y con 17 años, antes de cumplir 18, pues con mis padres y mis hermanos nos vinimos a esta tierra, veníamos de camino y yo prometía que la tierra que a mí me diera la oportunidad de desarrollarme como persona, la querría como mía. Esa tierra fue Cataluña, nos lo ha dado todo y me siento un catalán más, evidentemente, de Córdoba. Hola Justo, ¿qué proyecto te gustaría emprender que no hayas teniendo tiempo de empezar todavía? ¿Cuál sería tu sueño? Yo soy una persona muy agraciada porque prácticamente los sueños que voy teniendo, mis sueños se hacen realidad y, por tanto, no soy una persona que desea hacer muchas cosas. He tenido muchos proyectos, se han llevado a cabo y las cosas van saliendo con el paso de los días y del tiempo. Por tanto, soy una persona muy afortunada porque se me van cumpliendo prácticamente todos los sueños. Justo, ¿crees que en el momento profesional actual es bueno caerse o tropezar y volver a levantarse? Bueno, bueno no es nunca caer, yo creo que nunca es bueno caer, pero caerte, levantarte, sacudirte y volver a caminar es muy importante. A ver, caerte y decir, no, ¿quién no ha tropezado alguna vez? Lo que pasa es que sí que debemos hacer es, cuando tropiezas con una piedra, quitarla para que no vuelvas a tropezar otra vez con la misma piedra. Es muy importante. O sea, no te pueden dar un guantazo y poner el otro lado. Justo, ¿radio o teatro? Es que la radio también es puro teatro, me refiero, es que lo que pasa es que en la radio los oyentes se ven como muy borrosos, no se ven bien. Te lo imaginas y el teatro te pone más nervioso porque de repente se abre el telón y te encuentras allí con la gente y depende de lo que hagas la gente se ríe, calla, no sé qué. Es distinto, pero la radio también es teatro. Tienes que hacerlo de forma que le llegue a la gente sin poder ver las imágenes. Por tanto, quizás es más difícil, pero también es teatro. Sé que vas a empezar de nuevo la temporada de teatro. ¿Cuándo y dónde? Sí, vamos a empezar, si Dios quiere, el 13 de febrero. Vamos a empezar en el Auditorio de Cornellá. Estaremos en Cornellá el sábado 13 y el domingo 14 en el Teatro La Paseo de Esparreguera. O sea que los retos son grandísimos porque los lugares son muy grandes. La primera obra de teatro de Justo Molinero con los Descastados fue Ahora me toca a mí. La segunda, Novios con Solera. ¿Y la próxima? Este, el nuevo espectáculo, se va a llamar El Hombre, la gran chapuza de Dios. Oye, eso promete. Yo creo que sí. Eso no hay que perdérselo. Bueno, animamos a todo el mundo a que venga, vamos a recorrer toda la geografía catalana y por tanto estaremos cerca de vuestra casa. Justo, ¿crees que los nuevos avances tecnológicos, la digitalización, la robótica que está llegando a nuestros hogares perjudican los puestos de trabajo? O por el contrario, ¿crees que van a crear nuevas posibilidades de trabajo? Mira, hace un tiempo y siempre hay, en esto siempre hay gente que es capaz de predecir el futuro que luego se equivoca siempre. Que cuando venían las nuevas tecnologías, pues era, bueno, se iba a quedar en paro un montón de gente. Esto era un desastre, yo recuerdo que, por ejemplo, hablaban del final de los libros, el libro escrito, ¿no? Porque venía el libro digital y eso era, el libro digital ha pasado, algunos lectores tuvo, ahora tiene muchos menos. Y ahora lo que está tomando muchísimo más auge son los libros escritos, el libro físico. Y yo creo que con la mayoría de las cosas está bien. Las tecnologías y los nuevos avances tecnológicos sirven para muchísimas cosas y eso es importantísimo. Nos sirve a nosotros para no tener que tener los teléfonos de nuestros amigos ya memorizados, eso está bien y eso está mal. Nos sirve para, bueno, para hacer muchas cosas, lavar los platos y fregar los platos y todas estas cositas. Pero yo no creo que quiten puestos de trabajo, al contrario, se crean porque esos aparatos hay que crearlos, esos aparatos hay que repararlos cuando pase alguna cosa y hay que cambiarlos y sustituirlos por otros que vienen más nuevos al cabo de muy poquito tiempo. Bueno, es lo que nos está tocando. Si nos vieran nuestros antepasados dirían, ¿cómo es posible un mundo así? Sí, seguramente volverían a meterse otra vez en la tumba, ¿no? Pero, bueno, nosotros estamos en la época que nos ha tocado vivir. Cuando vengan los nietos de nuestros nietos, pues seguramente no tendrán mucho que ver con lo nuestro. Y dirán, fíjate qué tontos, pensaban que esto sería cuando es el rey. Entonces, creo que las nuevas tecnologías tienen que servir también para darnos una mayor calidad de vida, un mayor descanso y poder compaginar mucho mejor la vida familiar y de amigos y compartir los mejores momentos. Siguiendo con el tema, ¿crees que las nuevas tecnologías llegarán a sustituir a los seres humanos en los medios de comunicación? Como por ejemplo en la radio. Bueno, de momento, nosotros aquí yo toco una tecla, clic, y ya está funcionando solo. No necesitan ni el robot, ya están dando solo la máquina. Pero claro, la radio, cuando aparece la televisión, hay aquellos agoreros que tanto sabían que ya decían la radio, y la radio ha sobrevivido a eso, vino la era digital y la radio se ha ido adaptando también a las nuevas tecnologías. Yo creo que en la radio, el locutor, las personas que hacen en la radio, sea tertulia, sea tal, yo creo que son súper necesarios y van a perdurar por siempre. O sea, que estás de acuerdo con algunos estudios que dicen que las máquinas no podrán nunca sustituir a los seres humanos, ya que ni tienen ni imaginación, ni saben pensar. Sí, y la facilidad de cambiar una cosa por la otra sin tener que tocar ninguna tecla, eso es verdad. Nosotros, aquí en esta emisora no, pero en la de Materói, introdujimos una tecnología, yo desde aquí le decía al ordenador, quiéreme Manolo Escobar, y automáticamente se me ponía en la pantalla la canción quiéreme de Manolo Escobar, y nada más que le tenía que dar la tecla ya estaba cantando. Bueno, eso sí que te ayuda, te ayuda muchísimo a encontrar canciones, porque aquí en el caso nuestro, el locutor tiene que tener mucha memoria en muchas canciones, porque la gente nos pide canciones que el locutor ni ha sabido nunca. Claro que a través del móvil la busca y la encuentra, pero podérselo decir a la máquina aquí mismo, pam, búscamela y que te la busque y ya está, pues perfecto. Perfecto. Nosotros tenemos aquí una cosa, parece que no se ve, pero a ver, esto es un jack para colocar al móvil, porque a veces hay canciones que no están en ningún sitio, y se la radio desde aquí, la radiamos desde aquí, y está aquí escondido, pero hace un magnífico trabajo también. En el contexto actual, a falta de empleo estable, cada vez más hay personas que deciden empezar a emprender un negocio como forma de crear su propio autoempleo, pero nadie te prepara, y la verdad es que muchas veces el día a día te devora. ¿Qué consejo le darías a todas las personas de diferentes edades que emprenden un negocio? Yo creo que, a veces dicen, en los tiempos que vienen, la que viene es la situación actual de la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que el tener un puesto fijo en una empresa y tal, esto cada vez se va a llevar menos, cada vez va a menos. Uno tiene que ser el autoempleador de uno, el patrón, el autónomo, llámale como le llames, pero lo que el hombre no debe decir nunca, y al contrario, lo debe repetir siempre, es, sí puedo, yo sí puedo, y si tú dices yo sí puedo, vas a poder y vas a tirar para adelante y vas a ser tu patrón y tal. Yo recuerdo hace un poco tiempo, vino un chaval de mi pueblo, recuerdo que me llama y me dice, ya estoy aquí, estoy en Barcelona, y yo pensé, madre mía, ahora qué lío, y dónde va a trabajar y tal. O sea, era este verano, llamé a los de Islas Fantasías, si le podían dar empleo, me dijeron, bueno, pues que venga, le llamo y le digo, oye, mira, para, puedes empezar a trabajar en Islas Fantasías y tal, y me dice, no, porque mañana me hacen una entrevista de mi trabajo que ya he quedado. Hice una entrevista, lo cogieron y se puso a trabajar. Pero, entonces, trabajó con esa empresa que le cogió para solamente trabajar los fines de semana, y trabaja los fines de semana, y ha montado unas panaderías, ahora quiere montar una serie de panaderías más, pues ya tiene 18 empleados, lleva un año y desde el verano aquí. Por tanto... Porque ha creído en él, y como ha creído en él, claro, se le presenta la oportunidad de montar una panadería, y a mí me decía justo, yo no soñaba nunca con ser panadero y tal, pero esta gente me la ha puesto fácil, la han enseñado tal y cual, y ahí está funcionando. Y claro, monta la panadería y monta otra, y necesita dos trabajadoras aquí, tres allí, porque es el turno, porque es los horarios. Oye, por cierto, tiene una en la travesera de Dal, que la gente cuando va al Parque Güen de bajada, encima le han cambiado, para que vean, le han cambiado el paso peatones, que estaba en un lado del semáforo, se lo han pasado, y cada vez que abre el cierre semáforo, pasan 150 personas por su panadería, o sea, que encima la cosa le empieza a sonreír, que creo que se lo merece, pero que está muy bien. Por eso te digo, si tú empiezas a creer en ti, ya vendrán las cosas, que te cae, te sacudes y pa'lante. Pensar, es que no tengo trabajo, es que tal, a veces había que pensar, pero has salido a buscar esas cositas. De los premios y calardones que has tenido en tu trayectoria profesional, ¿cuál sería con el que más te has sentido identificado? Bueno, han sido muchos todos los premios, yo a veces digo, yo no me los merezco, ¿no? La cadena SES me dio el premio Onda, creo que es un reconocimiento enorme, los de Radio Asociación también me dieron premio, la Generalitat de Cataluña. Es que hace un poco tiempo, una asociación, la Asociación Arte, que representa a todos los artistas, los artistas decidieron que me tenían que dar, reconocer y dar su premio. A mí me hace mucha ilusión, pero no soy una persona que se mueva por pensando, esto a mí me va a provocar, no sé qué, me van a dar el premio, no sé cuánto y tal. No trabajo, yo trabajo y hago mi trabajo y hago todo lo que puedo, porque me siento feliz haciéndolo, no pensando que algún día alguien me lo pueda reconocer. Justo, desde nuestros inicios, todos los años APAE celebra su Congreso Anual, donde asisten instituciones, prensa, televisión, personajes mediáticos, empresarios a nivel mundial y donde además este año hemos creado los premios empresariales APAE FEM Empresa, unos premios que pretendemos que sean un referente a nivel empresarial. Este próximo Congreso, que lo celebraremos en febrero del 2018, me complace comunicarte justo que desde APAE vas a ser galardonado con el premio APAE FEM Empresa por tu trayectoria profesional. Siempre me vienen con las sorpresas, siempre me vienen dando sorpresas a última hora. Bueno, de cualquier manera, yo valoro muchísimo vuestro trabajo, porque vosotros habéis empezado de nada, de nada, con ilusión, vosotros sois un ejemplo a seguir por la mayoría de las personas que quieran ser algo en esta vida, creísteis en vosotros, ahí estáis y yo creo que sois ya imparables y cuando pase poquito tiempo, APAE será una entidad a tener muy en cuenta por nuestro gobierno, por nuestro ayuntamiento y por la gente que nos gobierna. Y para terminar justo, me gustaría que nos pudieras recordar un trozo de aquel poema de Rafael de León que también suena en tu voz y que tanto podemos aplicar en las relaciones familiares, entre socios, incluso entre países, que unos van tirando la cuerda, no sin que el otro no se dé cuenta, hasta que uno se plante y dice aquello de, ahora me toca a mí. En aquello, ¿se puede pasar? ¿Qué hay, trupilla? Buena casa y buena gente, y un criado muy elegante que en vez de vuestro papuche se cree que soy un permazo. Su reverencia me chifla que sustraten con respeto tres señoritos. Qué orgullo para un padre tan cateto tener tres hijos varones que están viviendo en su gloria, cuando yo me alimentaba de papas y zanahorias. Me alimentaba hace tiempo, que ahora ya la cosa varía. No voy a dejar ni la cresta de un pollo en Andalucía. Gracias, Justo. Muchas gracias a vosotros. Un placer y un honor haberte tenido aquí con nosotros en Connecting People and Business y esperamos de corazón volverte a tener muchas más veces en el futuro. Gracias por lo que nos queremos mutuamente. Un abrazo. Bueno, y ahora vamos a dar paso a otra de las nuevas secciones de APAE. APAE and Business. En esta segunda sección vamos a dar a conocer todas las actividades que vamos a desarrollar desde APAE. Ponencias, seminarios, congresos... Tanto donde participaremos como donde colaboraremos, donde nosotros somos parte activa de estos congresos. Y ahora os damos paso a unos vídeos resumen de diferentes jornadas que hemos realizado hasta ahora. Lo que nos damos es un programa de Galicia Le damos gracias a todos porque hacéis un verdadero sentido a todos los que hacemos en la parada. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, y ahora la tercera sección, la voz del empresario. ¿Qué es? Una sección. Una sección donde el socio tendrá voz y podrá decir qué es lo que hace, cómo lo hace y dónde podéis localizarlo. En este apartado, la voz del empresario, dedicado a los socios de APAE., hoy en Connecting People & Business, entrevistamos al gerente de a acción preventiva y Europreven. Una empresa tan segura de sus resultados que va a éxito con sus clientes, de tal manera que si no consiguen los resultados esperados, no cobran. Licenciado de Económica sin Derecho en la Boston University, máster en Dirección en Administración de Empresas en la Manager School, lleva más de 27 años dedicado a la prevención. Y es considerado, según la revista americana Health and Safety, uno de los 10 mejores expertos mundiales en rentabilizar la prevención de riesgos laborales en las empresas. Javier Pladevall, bienvenido a Connecting People and Business. Javier, ¿qué es Acción Preventiva? Buena pregunta. Acción Preventiva es una consultora para ayudar a los directores de recursos humanos y directores generales de las empresas a disminuir su cifra de accidentabilidad. Por tanto, va a disminuir el factor riesgo y hacer de la empresa un entorno saludable donde se pueda ganar competitividad. A través del colectivo trabajador, cuidándolo, protegiéndolo, se encuentra el trabajador mucho más involucrado porque siente que la dirección de la empresa y los mandos intermedios lo tienen en cuenta, lo arropan y, por tanto, mejora su nivel de implicación con la organización, por tanto, consiguiendo mayores cotas de productividad, de calidad y, evidentemente, de competitividad. Xavi, ¿podemos determinar qué Acción Preventiva es la seguridad para el trabajador? Bueno, no solo para el trabajador. El trabajador, evidentemente, gracias a la intervención de nuestro equipo técnico y médico, tendrá un lugar de trabajo más seguro, pero la seguridad también para el empresario y para la cadena de mandos intermedios porque, evidentemente, de la accidentabilidad del trabajador se derivan responsabilidades civiles, penales, multas, sanciones que, evidentemente, se evitará. Por tanto, en respuesta a tu pregunta, Óscar, el trabajador tendrá un lugar más seguro, pero la dirección y los mandos intermedios podrán dormir más tranquilos. En caso de accidente en la empresa, ¿cuál sería la función de Acción Preventiva? Bueno, digamos que hay dos fases de actuación. Una, cuando el trabajador se ha accidentado. Esa sería una acción reactiva. O sea, accidentado, vamos a ver qué pasa, por qué ha pasado, para intentar que no vuelva a pasar. Pero lo suyo sería actuar antes a través de, evidentemente, una auditoría de situación de la empresa, previo a hacer cualquier cosa para ver los puntos fuertes, los puntos débiles. Evidentemente, los puntos débiles tendremos que evaluarlos para detectar el factor riesgo y, a partir de aquí, proponer medidas correctoras y preventivas para no llegar al accidente. De tal manera que, si esto lo hacemos, evitaremos el accidente y, por tanto, es importantísimo actuar en esa fase previa, antes del accidente. Evidentemente que, si hay un accidente, no nos podemos quedar impasibles y tendremos que actuar también, analizar por qué ha pasado y, evidentemente, proponer medidas correctoras para que no vuelva a pasar. ¿La frase, más vale prevenir que curar, se puede aplicar a acción preventiva? Bueno, esta pregunta me parece que tiene segundas, ¿no? Bueno, hay acciones preventivas, evidentemente, son imprescindibles. A acción preventiva le ponemos todo el cariño del mundo, así nos lo reconoce la sociedad, el mundo empresarial. Nos han dado varios premios de reconocimiento. Si bien es cierto de que acción preventiva tiene un factor diferencial y es que trabajamos a partir de la mejora de la percepción del riesgo del trabajador y de los mandos intermedios. Solo mejorando la percepción del riesgo, el trabajador toma conciencia y al tomar conciencia, pues enmienda un mal hábito posiblemente adquirido por el paso del tiempo, muchos años trabajando de la misma manera, pues ya es normal trabajar sin casco, sin guantes o sin gafas. Evidentemente, si conseguimos hacer pedagogía y mejorar la percepción del riesgo del trabajador, evidentemente está más sensibilizado y todos estos aspectos preventivos los tiene, pues francamente, más en cuenta a la hora de abordar su trabajo. En relación a los premios que acabas de comentar, según la revista Cell Health and Safety, como hemos comentado antes, estás considerado uno de los 10 expertos mundiales en realizar la prevención de riesgos laborales en las organizaciones. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, sí, este es uno muy querido, ¿no? Porque fue uno de los primeros, a raíz de que nos dieron algún que otro premio en España, pues se nos abrió las puertas para trabajar para el gobierno cubano y trabajando para el gobierno cubano y la cadena Sol Meliá, pues se nos abrió la puerta la posibilidad de dar conferencias en la Universidad de Colombia de Nueva York. A raíz de allí, pues parece ser que había diferentes medios de comunicación que cubrían el acto y evidentemente, pues, bueno, nos han reconocido, parece ser que gustó, porque la revista, como bien apuntabas, Health and Safety, nos dio este reconocimiento como uno de los 10 expertos en rentabilizar la prevención en las organizaciones. O sea, no solo bajar la accidentabilidad, sino que no le cueste dinero al empresario. La verdad es que si trabajamos con método y mejoramos esa percepción del riesgo que te he dicho antes, pues nos estamos comprometiendo con las organizaciones a por cada euro que invierten, recuperar, que tengan un ROI de entre un 2,5 hasta un 5,3. O sea, por cada euro invertido recuperan 2,5 o hasta 5,3 euros. En APAE tenemos claro que eres un gran speaker. Por ello, en el 2015, en los espacios de ponencias en los que disponemos, APAE, en el BID Barcelona, te incorporamos para impartir una de tus ponencias. Pero, Xavier, ¿quién es Xavier Bladabay? Bueno, pues una persona muy humilde. Llevo picando piedra muchos años. Llevo más de 27 años sumergido en este maravilloso mundo de la prevención de accidentes. Pero estoy como el primer día, ilusionado. Me encanta lo que hago. Intento contagiarlo y irradiarlo, ya no solo a la gente de mi equipo, sino a las empresas que nos piden consulta y ayuda en esa fase difícil de acompañamiento de la disminución de la accidentabilidad de las empresas. Bueno, pues yo siempre digo, nosotros no hacemos prevención, intentamos desde la humildad salvar vidas. Y esto es muy gratificante. En tu dilatada experiencia profesional habrás vivido infinidad de situaciones de accidentabilidad. En tu opinión, ¿cuál es el principal impedimento que os encontráis en la incorporación de acciones preventivas en las empresas? Lo tengo muy claro. La arrogancia del equipo directivo. Ese lo sé todo y a mí, ¿qué le va a pasar? A mi gente. Llevamos trabajando 100 años o 20 años de la misma manera, nunca ha pasado nada. La arrogancia. Las organizaciones, o sea, digamos que en el mejor de los casos conseguimos que el de arriba de todo, que es que tiene que poner los medios, porque la ley dice que el director general es el máximo responsable de garantizar la integridad física del trabajador en su puesto de trabajo. Bueno, esta palabrería queda muy bonito, pero ¿a qué se traduce? Pues, joder, que es el responsable de poner los medios para que el trabajador no se accidente y de implicar a toda la organización en facilitar medios y hacer seguimiento y control de no dejar trabajar al trabajador de cualquier manera. La inmensa mayoría de empresas, el problema que tienen es que van desobrados, para decirlo de alguna manera llana, y no utilizar tecnicismos. Y esa arrogancia es la que mata a las organizaciones, tanto a los equipos directivos como a los mandos intermedios. Frecuentemente se ha promocionado a la gente por ser el mejor en lo que era. Al mejor soldador le han puesto de responsable el taller de soldadura. O han promocionado a mando intermedio al antiguo del lugar, sin tener en cuenta sus dotes de liderazgo, su capacidad de escucha, su manera de gestionar a un equipo nada tiene que ver con gestionar máquinas y herramientas. Por tanto, la mejor manera para poder bajar la accidentabilidad es con mucha humildad y mejorar la calidad del liderazgo en las organizaciones. En congresos mundiales, como Advanced Factory 4.0 o el Digital Business World Congress, más conocido como DES Madrid, donde APAE forma parte como Support Partner, hemos observado un avance tecnológico en las empresas que años atrás ni siquiera hubiéramos imaginado. ¿Crees que la incorporación de estas nuevas tecnologías afectan positiva o negativamente a las empresas a nivel de prevención de accidentes? Hombre, yo diría que preventivamente hablando va muy bien las nuevas tecnologías porque estamos llegando a unos niveles de sofisticación brutales. Anteayer me estaban comentando unos compañeros que había un chaleco que llevaba en el bolsillo una pastilla debidamente programada y automáticamente iba a actuar en una máquina y si el señor no estaba habilitado para actuar con esa máquina no había conexión, no había sincronía entre las dos pastillas, la que lleva en el bolsillo y la que hay colgada de la máquina y por tanto la máquina no arrancaba. Entonces, preventivamente, evidentemente, pues las nuevas tecnologías ayudan muchísimo, pero evidentemente, por más que haya tecnología, si no hay talento, no hay concienciación y saboteamos los dispositivos de seguridad, pues evidentemente no haremos negocio. O sea, hablando en cristiano, el accidente vendrá exactamente igual. Las nuevas tecnologías ayudan, son una fuerte ayuda, pero no son el todo. La sensibilización, importantísima. Por otro lado, ya no solo la sensibilización, tengamos en cuenta que es un problema educacional. Dentro de cada uno de nosotros hay un machito mexicano. Hemos sido educados como que somos... Yo me acuerdo que mi madre y mi abuela y mi tía me decían ¡Ay, qué alto es! ¡Y cuánto sabe! ¡Y qué guapo es! Y yo, ya me veis, soy el mismo callo que cuando era un crío, porque no soy el Brad Pitt, evidentemente, ¿no? Pero el problema es que esa humildad de tener en cuenta las normas y seguir las normas establecidas es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque si no seguimos las normas de seguridad, los procedimientos que hay para trabajar frente a un determinado trabajo, por más que haya nuevas tecnologías, nos pillará el toro exactamente igual. Esta mañana habéis celebrado en Barcelona una conferencia sobre las ventajas de la empresa saludable, en la que APAE también ha colaborado. ¿Nos podrías explicar para los espectadores de Connecting People and Business en qué consistía? Bueno, un tema interesante y realmente difícil. La ponencia, bueno, el Congreso consistía en explicar y darles herramientas a los directores generales y de recursos humanos cómo bajar el absentismo de sus organizaciones, que hoy en día es la lacra de las organizaciones. Al haber salido o empezar a salir de la crisis, ha aumentado el absentismo de manera importante, pues el Congreso versaba de esto, cómo poder disminuir el absentismo y el presentismo en las organizaciones a través de la empresa saludable. ¿Qué se entiende por empresa saludable? Pues empresa saludable se entiende el estar por el trabajador, el intentarlo proteger, el intentarle hacer ver que hay otras maneras de hacer las cosas que le serán más seguras. Evidentemente, no pondrá, si sigue las normas de seguridad en riesgo, pues a su familia, porque si el señor se accidenta, evidentemente él sufrirá el daño físico, pero evidentemente su entorno familiar sufrirá un daño emocional. Entonces, a través de la empresa saludable, pues facilitarle la recuperación frente a accidentes, en lugar de que se vaya a la seguridad social, accidentes no laborales, por ejemplo. En vez de que se vaya a la seguridad social, el empresario se implica, habla con su mutua, y por ejemplo, un menisco que tardaría en operarlo por seguridad social, un año, nueve meses como mínimo, depende de la zona geográfica de España, a través de la mutua entre semanas, el señor vuelve a poder andar perfectamente, está perfectamente trabajando y disfrutando de su vida. Bueno, pues la empresa saludable pasa por mejorar también los canales de comunicación, hacer que el trabajador participe en la toma de decisiones de la gestión del cambio de su puesto de trabajo. Cuando tú tienes en cuenta al trabajador, el trabajador es tremendamente agradecido y te corresponde, primero implicándose y luego produciendo lo que antes hemos dicho, más y mejor, ganando competitividad en definitiva, la empresa y el trabajador ganando en satisfacción, consiguiendo, en la inmensa mayoría de los casos, retener el talento. No sabemos cuánto nos cuesta la fuga de talento en las empresas. Sabemos que en diciembre vas a hacer otro congreso, donde APAE también va a participar. ¿En qué consistirá? En la línea que estábamos hablando ahora, el congreso este, habrán en el auditorio 250 directores de recursos humanos y directores generales de empresas, de entre 50 a 400 trabajadores, mayoritariamente, será seguido por Cuba, Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile. Más o menos prevemos unas 2.000 personas que sigan en streaming el acto y presencialmente 250. El tema versará sobre cómo cambiar la cultura preventiva en las organizaciones. Desde Connecting People and Business también intentaremos estar ahí. Bueno, ya vamos acabando. Estamos en la sección del socio, así que me toca preguntarte, ¿qué opinas de APAE? Pues a nosotros particularmente nos ha ido muy bien. Primera, porque nos ha dado notoriedad, segunda, porque nos ha dado contactos, y por otro lado, porque sois una gente maravillosa, entrañable, y siempre tenéis ahí tiempo para atender al socio que a la hora de la verdad el hecho de sentirte que alguien se preocupa por ti cuando tienes una necesidad, pues es como, vaya, eres como el Espíritu Santo, ¿vale? Que vale la pena tenerlo en la mesita de noche por lo que te pueda pasar. La verdad es que mi experiencia ha sido muy gratificante y os diría de que he encantado de estar con vosotros y poderos ayudar en lo que se amenestan. Gracias, Xavier. Ha sido un placer entrevistarte y esperamos volverte a ver en Connecting People and Business. Muchísimas gracias, Oscar. Y ahora pasamos a la última sección del programa que es Investors World. Bueno, en esta nueva sección queremos trabajar el tema de inversiones. Todo tipo de inversión para nuestros clientes, socios o amigos. Vamos a traer expertos en todos los sectores y a todos los niveles. Pero el que no puedes faltar eres tú. Si tú necesitas cualquier tipo de inversión, necesitas consultar, necesitas saber más sobre este tema, en APAE lo vas a encontrar. Te esperamos. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos sinceramente que os haya gustado y desde luego os esperamos en nuestro próximo programa. Gracias. No os lo perdáis. Nos despedimos, pero no es un adiós, es un hasta pronto. ¡Gracias! No os lo perdáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.